Luis Sánchez en el grupo Azte Popular ¡Uy! ¿Cuánto me dan del 1 al 10? Sé que soy demasiado para este mundo Hashtag, ando aburrido Mamasura, ¿cuánto le dan a este pequeño A? O sea... Con todo respeto, carnalito Chingas a tu madre, güey, pero... A este truco le llamo Conquistar a la novia de mi compa ¡Radical! Tengo otras rrrrrr random noticiasas A meternos al mar Che para emoción Es el perro nadador Hombre, corte el pelo gratis A los perros de los refugios Para que encuentren más fácil un hogar Ni siquiera de rodillas soy digno de estar ante ellos Tranquila, mami Yo invito ¡Cásate conmigo! Equipo 3 Admin Profesor José ¿En serio, chavos? Yo antes era un alcohólico Ay, profe Por eso les digo No se metan nada de alcohol Sí, profe, no se preocupe Sin invi... Sin invitar ¡Hasta el amanecer! Pongan gallo en el traductor Y escuchen como lo pronuncia Ja, 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 ja ¿A qué? Estoy intrigado pero interesado ¡Gallo! ¿What the fuck? ¿Soy yo? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver ¡Gallo! A ver ¡Son mamadas! ¡Gallo! ¡Que chingan a su mal! En otras noticias Noticias de la gente Bien noticias Noticias, noticias, noticias Bien noticias ¿Qué red social es esa? Esta es Twitter Un mensaje Dice A veces me siento bien estúpido Pero veo a un periodista Entrevistando gente en la calle Y se me pasa ¿De quién es? Bogotá Colombia Venezolanos Asaltaron Venezolana Nunca le das la espalda a tu familia Es fascinante imaginar las increíbles cosas que las personas harán con su computadora en 30 años Mientras Llámete Kudasai para tu celular ¿Cómo hacer que mi celular diga? Llámete Kudasai cuando lo enchufa el cargador El día de hoy vas a aprender a hacer esto en menos de un minuto Llámete Kudasai Disculpen Debo visitar el baño de hombres La que me gusta dice Me encantan los chapulines Fue yo A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué mamada? No me lo creo No me lo creo Soy conductor de Uber Cuando un joven me dice que está en la universidad Le pregunto ¿Qué carrera está estudiando? Y le digo Que yo estudié eso mismo Y me gradué Pero no pude encontrar trabajo En mi carrera ¡Malto! Puedo ver el miedo En su cara Cuando le digo eso ¿Qué caras? ¿Quedas arrestado? Uy Por robarme el corazón Por robarme el corazón Minions En términos de antojar De antojar ¿Por qué tener una novia de 20? Si puedes tener una de 10 Y dos de 5 ¿Cómo? Eres un enfermo amigo Oye amor ¿Vas a ir a mi partido? Soy su esposo Uy no no Ala Peligro 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 Ah ¿Tú no quieres jugar? Solo el 30 de arbitra Y playera blanca Simón ¿A qué hora? En otras noticias Noticias Bien noticias Noticias Bien noticias Compró un colectivo viejo Para reciclarlo Y encontró 8 kilos De cojina Escondidos Uy No es lo que esperaba Pero estoy satisfecho Banda La gente bien culera Se cayó una viejita Y me dejaron riéndome solo ¿Por qué me he abandonado? Mi novia me puso novio 1 Porque soy el novio número 1 Del mundo ¿Cómo se lo decimos señor? Pregunta solo para hombres Uy 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 ¿Qué es lo primero que le ven a una mujer? La sonrisa Ve chicos La sonrisa No digas mamadas Globet Silva Popa Lo primero que hay que ver hoy en día Es si es mujer de nacimiento Tienes razón ¿No? ¿Qué dice? Ya encontré el amor Han pasado 20 años Tu jefa no cuenta wey A cagón Pero la tuya Destruido en segundos Oh quiero lo que ellos tienen Dine ¿Por qué en lugar de ser guapo no fui millonario? En el capítulo de hoy al parecer veremos la historia de un feo Recen para que no sea la suya Pero recen dur Mi cara cuando Cuando la minita Que conseguí Sube una foto nuestra Y escribe Aprendí A fijarme en los sentimientos Y ya no en el Y ya no en el físico ¿Feo yo? En otras noticias No esta wea no es nada Gamer hasta la muerte Filipinos son captados jugando con sus computadoras A pesar de una inundación Con honor hasta el final Cuando le pido un autógrafo A el bicho Pero en realidad son papeles de adopción Así es Yo le agarro la mano a mi mamá En la calle Y no me da pena Ay que hombre sote Así me gustan Altos, grandotes, pechudos Prietos Tenemos invitados Trae las copas elegantes Uy, 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 uy Que elegancia la de Francia Tranqui bebé Yo te llamo Uy Are you listening? Oh, oh Ala Damn Que envidia cabrón Banda México está en segundo lugar De los Juegos Olímpicos Uy, no, no Aplausos 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 Países más corruptos Ah, me dolió Pero me duele más Un México corrupto Nadie Ni intento reclamando derechos de autor A su propio video No digas mamadas Se silenció parcialmente Debido a una reclamación de derechos De autor Ah, perdón Carnal es la cosa Hombre, disculpame Aplausos